Música Muy buenas a todos, yo soy Kaos Y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal En este caso nos encontramos en un video en el cual voy a explicar mi Pequeña actividad, en realidad no, o sea, una semana ya sin subir video En mi canal desde tiempos, desde hace bastante tiempo Ya que no ocurría esto, que tuviera una actividad de tan larga duración Podríamos decir, de una semana y algo Una semana y un día para ser exacto, si no me equivoco Y la verdad que se merece una explicación Y no puedo recompensarlo tampoco, digamos, todos estos días perdidos Pero sí, van a ver que en esta semana, o ya vendría siendo en la próxima Vamos a empezar con cosas bastante novedosas Y yo sé que cosas que les va a gustar muchísimo Y que les va a... Dejémosla, y tampoco quiero dar mucha información con respecto a eso ¿Por qué mi actividad, chicos? Lo que ha pasado ha sido de que mi PC Ya muchos deben saberlo Que tiene un problema, no sé si será tema de virus o qué cosa Pero el tema es que lo vinieron a revisar No le encontraba la verdad la solución Por lo que, al menos a mi punto de vista La solución más rápida Rápida ante comillas Va a ser formatearlo Entonces tengo unos días, digamos, para almacenar toda la información que tengo en el PC Que la verdad es bastante Tengo bastantes videos los cuales necesito guardar También tengo algunos clips del top jugada Que también muy pronto volverá al top jugada La verdad que ahora en el canal Voy a intentar devolver con el máximo La máxima energía posible, podríamos decir Ya que, no sé, una semana de actividad La verdad hace tiempo que no me pasaba De hecho iba muy bien con el ritmo del canal Pero, bueno, ese es un punto de vista Tampoco le puedo echar toda la culpa al PC Porque digamos que tan poca muerte Igual podría grabar uno que otro video Pero, no es solamente esa Digamos, el problema principal De por qué no subí video También, una de las otras cosas bastante importantes Es que ya no le estoy dedicando mucho tiempo a jugar play Estoy haciendo otras cosas Digamos que estoy en otra onda Ya no, no sé, como que no le No me divierte, digamos, del 100% jugar tanto play Eso no quiere decir que voy a dejar de jugar Y que voy a dedicarme a subir otra cosa No, para nada De hecho, aún sigo jugando Me divierto, la verdad, bastante Y donde juego menos Como que le encuentro un poco más de diversión al juego La verdad que ahora mismo no sé Que estará viendo de fondo No sé si tengo algún gameplay guardado O cosas así Porque tampoco digamos que he grabado mucho De hecho, no he grabado casi nada Por no decir nada Y, bueno, esa es mi segunda razón La verdad que no estoy dedicándole mucho tiempo De hecho, ahora estoy haciendo más deporte Digamos que lo que juego play Llego del colegio Me pongo a hacer deporte Y la verdad se me va todo Toda la tarde Y no tengo tiempo para hacer otra cosa Por lo que Esa es mi segunda razón Y mi explicación Podríamos decir También muy importante Lo siguiente Voy a realizar durante esta O la próxima semana Ya sorteos ¿Por qué? Porque ustedes lo merecen Esta inactividad Se tiene que recompensar Con algo Y voy a realizar sorteos Durante esta semana Y la próxima Lo más probable Así que los quiero muy atentos En el canal También me gustaría No sé Que recibiera este video Como regreso Podríamos decir El máximo de apoyo posible No sé Unos 100 likes La verdad me haría bastante feliz Porque tengo muchas ganas De volver a comentar Esta semana En actividad La verdad me ayudó mucho También para descansar Necesitaba un descanso Tenía pensado hacer algún tipo Vlog O algo por el estilo De volviendo Pero tampoco lo encontré Bastante necesario También Muy importante Este tema Que se me había olvidado comentar El cual es Que ya no puedo hacer directos Hasta no arreglar el PC Digamos que el motivo principal Es porque El problema Yo creo Que se deriva De Todo va Por el tema De la webcam De la webcam Y una mezcla De cosas Que hay por ahí Que Por lo que me dijeron No es problema mío O sea Yo no produje ese problema Sino que fue algo Del propio PC Alguna actualización Mal hecha O cosas así Pero tranquilos Que ya me van a formatear el PC Voy a intentar ahora Estos días De recaudar Toda la información posible Y todo eso Ya Cuando tenga el PC listo Ahora voy a empezar A subir videos Día por medio Muy importante eso Ya saben que Bueno Aún seguimos Con el tema De los 10.000 suscriptores A ver si llegamos aquí A fin de año La verdad que lo veo Bastante difícil Ya que me he quedado Estancado estos últimos días También donde no he subido videos Pero tranquilos Que ya volveremos Al ritmo normal del canal Trataré de subir estos días Hasta Digamos Hasta no tener el PC nuevo O sea Hasta no tener el PC Digamos formateado Mejor dicho Porque nuevo no va a ser Con el PC que tengo La verdad tengo Hasta muchos años más Y nada más que decir Yo creo que solamente eso Se mereció No te da un video Como este Dándome explicaciones Y todo eso Y bueno Quedan una hora también Para que juegue Chile Así que el máximo de apoyo Yo creo que cuando ustedes Están viendo este video Estarán jugando ahora mismo Chile Trataré de subir el video Lo antes posible Ya que No sé Ustedes se merecen un video Lo prontamente posible Me despido Un saludo a todos chicos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!